saludos mi nombre es lauralicia moreno pérez en mi tribu o familia me dicen jangepigü y guambli este es un vídeo diferente a todos los demás que he bajado es para compartir con ustedes algo que me está sucediendo desde hace ya varios días resulta que tengo algunos vecinos que andan asaltando a vecinos aquí en la colonia donde donde vivo que es este jardines de jerez segunda sección en león guanajuato es lamentable darse cuenta que los que están haciendo estos son tus propios vecinos me dice mi pareja dice son drogadictos se no tienen conciencia de lo que hacen y pues la gente los vecinos he visto que tienen miedo incluso a represalias algunos hasta creen que que la policía no todos está de acuerdo con ellos se han suscitado situaciones y pues esta vez me han estado tocando a mí en la madrugada golpean la puerta durante el día tratan de asustarme tratan por todos los medios de que abra la puerta con engaños con mentiras pero no lo he hecho ni lo pienso hacer y pues la he asegurado llamé a la policía pero pues no no se ha hecho nada hace un momento pues este otra vez este sucedió lo mismo ahorita ya es en la noche aquí donde estoy y pues este no dejan ni siquiera dormir a uno tranquilo es una situación muy lamentable me he propuesto grabar a estas personas en videos para tener pruebas y poderme defender porque pues la policía es lo que pide pruebas tengo planeado antes de ir con la policía ir a derechos humanos y mostrar las pruebas vino una persona y creo que estaba disfrazada de alguien que según me traía unos papeles pero no me quiso decir de que eran los papeles y quería que yo me identificara desde dentro de mi casa para este entregarme los papeles pero sabían perfectamente mi nombre puesto que al ser youtuber pues mucha gente sabe mi nombre y mi dirección y al negarme a darle datos se puso muy agresiva pero ella se negó a decir de que eran esos papeles y también se negó a identificarse me enseñaba una credencial desde lejos y pues esta persona se fue molesta y tocó y eso sucedió en el día a mediodía y estuvo tocando las puertas de mis vecinos interrogándolos sobre que fueran a decir que yo era yo y absurdo pero pues mis vecinos dicen que cuento con su apoyo puesto que ven la situación que se está viviendo hay una vecina que tengo sospechas de que sea porque trae a sus perros sueltos en la calle ensuciando la calle y uno de sus perros me mordió ya una vez ya mordió a mi pareja y muerden pero ella no lo acepta y está buscando la forma de que de inventar cosas yo veo esta gente mal yo la verdad no me gustan los problemas pero este ya esto ya está cansándome y es por defensa propia por eso es que he estado instalando cámaras a ver que puedo grabar y compartir no me gusta hablar de estos temas ya saben que en mi canal siempre estoy hablando espiritualidad sabiduría conocimiento charlas de café a esta le puse ese nombre como charla de café para hablar de este asunto como parte de mi blog personal pues es lamentable que se viva este tipo de situaciones espero no tener que seguir bajando este tipo de temas que no me gustan pero a veces es necesario la comunicación también para defenderse y grabar todo lo que a uno le pasa en realidad si los creo capaces porque ya han intentado entrar a la casa de intentar incluso hoy entrar no sé si les está afectando la luna llena o que le pasa a esta gente pero yo no estoy dispuesta a tolerar esto y estoy dispuesta a defenderme si es necesario desde dentro de mi casa estoy intentando tomar medidas de seguridad pues a ver que pasa por hoy me despido y si no he bajado videos es porque he tenido muchos contratiempos pero espero que pronto se regularice esta situación y pueda bajar videos no no entiendo a esta gente que le pasa pero en todo caso este si yo no los molesto no merezco ser molestada y si me agreden merezco defenderme y compruebas pues gracias es todo te pido por favor este no pongas comentarios negativos si no te gustó el video hay más que ver en la web solo pido respeto porque soy una persona que respeta a los demás gracias hasta pronto hasta pronto